¡Palmus Eventos y la Municipalidad de Bella Unión presentan! ¡El feliz 68 aniversario de Bella Unión Arexpa! Este jueves 23 de noviembre en la Plaza de Armas de Bella Unión. Desde las 7 de la noche, Gran Verbena se denata con la música latinoamericana. ¿Qué pasará, qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¡Los Lunas! ¡Sí, los Lunas! ¡Con todos sus éxitos! ¡Junto, amor mío, vuelve! ¡A la Orquesta de Moda! ¡Orquesta Los Tierres! Y este viernes 24 de noviembre en su día central llega... ¡La Fiebre Juvenil del Momento! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡César Córdoba con sus claveles de la cumbia! ¡Y me quedé en solitario! ¡Que me llamen vagabunda borracha! ¡Sí! ¡Los claveles de la cumbia! ¡Junto! ¡Lucharé, lucharé! ¡Con cariño lucharé! ¡A Jimmy Tarqui y Duaromas! ¡Con sus mejores éxitos! ¡Desde las 5 de la tarde! ¡Lergirosa, palito, santu! ¡El mejor escenario, sonido y luces de alta tecnología! ¡Pantallas LED de última generación! ¡Seguridad garantizada! ¡Y el ingreso será totalmente gratis, 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 gratis! ¡Es una locura el decir que no te... ¡Jueves 23 y viernes 24 de noviembre! ¡Vamos a la Plaza de Armas de Bella Unión, Arequipa! ¡Y celebremos su feliz 68 aniversario! ¡Invita la Municipalidad Distrital de Bella Unión! ¡Con su alcalde, Richard Vega Teipe! ¡Produce! ¡Algús eventos! ¡Sólo espectáculos de calidad!